No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo no te quiero perder Si tu cariño se muere en mi alma Yo sin tus besos te voy a hacer Y ando tomando para olvidarte Y aquí en mi copa te vuelvo a ver Cariño santo cuánto me duele Que tus caricias no tenga yo Te quiero tanto Tú bien lo sabes que eres mi vida y mi adoración No, 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 no Yo no te quiero perder Si tu cariño Se muere mi alma Yo sin tus besos ¿Qué voy a hacer? Me ando tomando Para olvidarte Y aquí en mi compa Te vuelvo a ver